...exteriores. Gonzalo, ¿cómo estás? Te saludamos. Buen día. ¿Cómo te va, Juan José? El saludo para todos en el piso, para toda la audiencia. Estamos en Catamarca, el 300, donde lamentablemente tenemos que informar que ha fallecido una persona cuando estaba haciendo la fila del banco alrededor de las 8, 8 y media de la mañana. Nos vamos a acercar un poquito. Todavía están esperando el traslado hacia la morgue. Se trata de Juan González, lo que pudimos averiguar, un hombre de 78 años. Estaba solo en el momento en que se descompensó y, bueno, no pudo ser asistido. Finalmente, lamentablemente, falleció. Tardaron bastante en localizar a su familia, con colaboración del banco, los datos que tenían. Se pudo localizar ya a la familia del hombre. A ver si podemos hablar con el oficial. Oficial, cortito. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? ¿Ya pudieron localizar a la familia? Ya, ya se logró hacer contacto con los familiares. Estamos esperando que se hagan presentes, pero de igual manera, seguramente los va a trasladar a bomberos a la morgue. Y así los retiren por el tiempo que ha pasado. Porque hasta que consigan el servicio y todo, no va. Lo que decían, no hay nada de violencia, fue un tema de salud. No, ya intervino el médico de policía. No hay señal de violencia en el cuerpo. Ha sido una sabedad, aparentemente. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, ahí estaba el oficial Urueña. Contando un poquito, bueno, lo que sucedió. Estuvo trabajando los médicos de la policía. Bueno, el tema de salud, por supuesto. No hubo nada que hacer. Estaba solo el hombre, como le decía, 78 años, Juan González. Gonzalo, porque este tema lo hemos visto otra vez. Los jubilados, la gente grande, de tercera edad, está expuesta a este tipo de cosas. El frío, el calor. Quiero que antes de que comience el programa. Sí, estaba haciendo la fila acá en el banco, que está 20, 30 metros más allá. La fila en ese momento, obviamente, llegaba hasta ahí, donde, bueno, cayó desplomado el hombre. Sí, no se pudo hacer nada. Ya liberada la zona de la fila. No hay fila en este momento, pero bueno. Claro. En este era el banco macro de calle Catamarca, el 300, donde estaba el señor. Bueno, las condolencias para la familia. Lamentable. Siempre las desatenciones, las desconsideraciones. A mí me da la impresión que algunos funcionarios, algunos que están en esta área, que manejan, inclusive los bancos, creerán que sí, pero van a ser jóvenes. Claro. Que nunca van a llegar viejos. Porque esta es la cultura del embase, como decía Galeano. Sí, sí, sí. No importa el amor, importa la fiesta. ¿Qué tal hemos tomado? No importa el amor. Y fíjese que esta gente está desde temprana ahora a veces, de las 3 o 4 de la mañana, haciendo colas. En algunos bancos, que he visto acá en la zona de calle, en Rioja, allí les ponen unos banquitos, unas sillas para que estén sentados. Pero si llueve, un día como hoy, por ejemplo, porque yo veo que está frío. Y si hace calor. Cuando debería, aquel que ya está dentro de esta clase pasivo, estar en su casa. Esto, 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 esto que estamos hablando, esto que usted ve, esto no pasa en Bolivia. No. Créame. Es verdad lo que decís. Ah, no, no, no pasa en Bolivia, pasa que en Tucumán. Pero bueno, lamentablemente es así. No faltará el que va a decir y va a pensar, y bueno, pero con la edad que anterior le pasaba ahí o en cualquier lado. No se trata de eso. No, claro. Quizás esto sea una alerta también, ¿no? Para empezar a trabajar en eso, en la atención de los jubilados, de la gente mayor, para que haya un orden, digo, ¿no? Claro. En la atención de ellos. Es lamentable lo que pasó, pero ojalá sirva para poder mejorar esta situación. Esperemos que, así como se lucha por la educación, sexual infantil, que es muy importante, también en este caso, digamos, pongamos el énfasis en los jubilados. ¿Cómo están las condiciones climáticas por ahí, Gonzalo? Es bastante ventoso, no hace demasiado frío, hubo días más fríos la semana pasada. Está agradable, nublado, pero agradable. Bueno, ¿cómo sigue la jornada? ¿Con quién está usted? Con Esteban Mora, que salió de rehabilitación por su lesión en la rodilla. Bueno, andamos acá un poquito a las apuradas, ahora nos vamos al complejo de San Martín, que habla el técnico y los jugadores. Póngale pila, porque el domingo vuelve más deporte. El domingo estamos a las 21. Así que avícele a Mora, que dice que va a hacer rugby. Ahora la va a ver ovalada. Vuelve con todo más deporte. Seguramente vamos a estar. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Volvemos enseguida y esperemos el contacto desde San Martín. Perfecto. Bueno, rápidamente, ¿qué tenemos?